Las tribus náhuatl a las personas que vivían aquí se les llamaba tecuilas. Los tecuilas descubrieron lo que era el jugo del agave ya fermentado. Los viejos decían, quien tome el jugo del agave ya fermentado va a ser poseído por espíritus. Los viejos decían, quien tome el jugo del agave ya fermentado va a ser poseído por espíritu. Los viejos decían, quien tome el jugo del agave ya fermentado va a ser poseído por espíritu. ¿Y cuánto tiempo llevas tú trabajando aquí en Antequila? Trece años. ¿Tu familia también trabajó en Antequila? Sí, sí han trabajado en Antequila. Me gustan las características que tiene como sabor a almendra, a chocolate. Son algunas notas que adquieren gracias a la madera. De hecho, de generaciones atrás han trabajado en el campo. En el campo limpiando agave, plantando, barbeando. Quimar es como cuando crece el producto y para sacar el tequila se ocupa uno con la coa, la herramienta de trabajo que tenemos, descombrarle las pencas para poder tumbar el agave. Y sacar la bola, la bola, después de ahí sale el tequila. Primero así de arriba, así por un lado, para un lado y para el otro. Y ya el de abajo, para un lado, para allá y para acá para descombrarla, para tumbarle las puntas. Y ya el de a medias, para tumbarle. Cuando hay muchas piedras, sí, la ocupo una afilar cada rato. La afila, digamos, unas 20, 30 bolas. Pero es que es la base de la coa. Mientras más afilada esté, más se rinde y menos se esfuerza. Bueno, el tequila ayuda para eliminar la timidez, hacer camigos, lima perezas, ¿verdad? Y pues todos estamos deseando por lo mismo, ¿no? Para que se siga dando a conocer y la degustación más que nada. Trabajamos de 7 a 3. ¿7 a 3 a 3? Ah, y hay veces que esos hornos se llenan en un mismo día. Y los llenamos a veces que, pues, en, ¿qué? Una, 6 horas. Cuando son grandes, ya cuando son hace chicos, en 3 o 4 horas se llenan. Entre 6 y 7 personas. Estos hornos todos tienen dos puertas. Es una de este lado y de aquel lado tienen otra. Y ya de allá mismo las abren y les empiezan a echar la banda y ya la pasan a una desgarradora y la desgarradora con puras bandas le empiezan a pasar a molinos para acá. Ya de ahí se tira en gabasso ya todo molino. El blanco, digamos, en cuanto sale de la barrica o algo blanco, lo echas a la botella. Y el añejado, pues, lo añejas en barrica. Y en barricas queda el sabor del añejamiento. ¿De qué es a madera? El sabor, eh, más a madera o a encienso de roble o encino o algo así. Y queda el sabor de la barrica, según el material que tenga la barrica. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.